que transabandita aquí pixi estamos en un gameplay de smite en normal juice estamos con scuddy la he intentado jugar pero en duel pero cuesta de una que nadie la bane y otra de jugar llevaba como siete partidas intentando jugarla pero en la partida que por fin puede jugarla este obviamente fue un mirror match contra otra scuddy y pues como se llama le hice la primera kill y nada más y al minuto 5 se rindió y se es muy aburrido yo pues claro es aburrido que te que te ganen no obviamente estoy con este estoy con el samuano este umaga con un humano pero por así que mete mierda no yo también meto mis mierda no no osiris viene no estoy pegando me están dejando libre por suerte no tienen a dc pero tienen un top que ya saben que molesta muchísimo no tienen a ser rapido por gracias oh creo que paso tomo ojo mierda se fue volando parece spiderman ese no sé si me la haga skills o a básicos las dos cosas están bien eso sí poca broma estamos robando todo pensé que iban a tener high pressure este por tener el guardián y un warrior pero no qué cojones no tengo el red es que me lo había quedado yo gracioso joder el maui si se llama maui no si el maui maui ok bien con el maui y el tir tienen un huevo de cc qué hace jógense me quiere enganchar tiene como un 3 de ok ah pero dale ese bien 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 seguimos 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 eso es no puede escapar bueno se puede ah no lo he jugado un poco al este el el maui y como digo es muy toca moral porque tiene un huevo ya lo he visto fallar tres veces el uno que como digo está muy difícil fallarlo claro si apuntas bien esperar a nuestro compio siris y podemos vaquear no quería vaquear hasta no tener full trascendencia ok mi equipo está jugando bien por suerte ya saben que pues como estamos en normal pues toca gente este random pero está bien pensé que iban a tener más presura ellos como digo por la setup que tienen ok míralo míralo el tir vamos a matarlo es que este tir es muy muy obvio en lo que hace tiene blink si tiene blink creo que no lo usa no tiene fe no tiene fe o que ay mira y luego este majo se compró el la cosa esta para dar attack speed el kusari que buena gente no con razón de repente que tengo un poquito más de attack speed de lo de la cuenta no creo que si campeón joder vaya de aliteada no bueno 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 bien hostia me quiere enganchar claxe campeón bueno vamos a hacer este blue siris ahí está a todos yo estoy saqueando todavía ahí está me voy me hago double stack soy tan tan troll pues si la verdad es que si soy tan descarado para hacerme double stack pues mira el enlay va a hacer daño y el daño me gusta encima vamos lo estamos dominando bien el tierno lo hizo este tirar ningún blink como digo no se tiene fe el pobre voy a reventar y quien reventó el tot que estabas atrás no agarraron el combi nevermind toma no me vengo en choro esto es desgraciado gracias por el meditation corro help me thank you y vuelvo joder vaya pill loco corazoncitos coreanos para la gente que buen pill como digo este equipo pilota por lo general cuando vi el setup de esa gente pensé que iban a tener más presura por el hecho de como digo de la composición del team porque por lo general el tot que me muero no había visto el otro ahorita caería muy bien un fire así como digo por la composición del team porque por lo general los dos warriors empiezan acá molestar a hacer chip dan match un poquito de daño un poquito de daño y el tot remata aparte como tiene un guau de rango pues te tiene casi pegado la torre pero como digo no fue el caso por suerte porque la otra forma van a venir acaso deberían de nada vienen ok igual ni lo ni lo sabía ¿qué Paul? ¿vienen? que no creo que estoy solo mi pregunta por allá llega la caballería vamos a tirar esto uy ahora metemos al perrito ok yo me hice la doble bien como digo el maui el maui molesta pero necesitas tener un team para que te haga el follow si hace daño pero tampoco tan excesivo creo que aquí llegue GG no ok muy lento vamos a los iris ah que nos estaban metiendo la fuente contra este no yo yo tanqueo uy no tanqueo más quieren terminar ya si si pues terminamos vaya estompeada que le despejamos a esta pobre gente como digo cuando ve esta composición de equipo es un poco difícil ganarle porque en el early te dominan muy vasto como digo los dos tanques te empiezan a molestar y el tot pues te empieza a hacer daño desde muy lejos que es su trabajo y luego ya te remata y constantemente te tienen yendo y viniendo de la torre digo de la torre mira ven ahora están jodiendo con el pobre tot porque este como digo este cualquier warrior o y cualquier pueden ser o dos warriors o dos guardian lo que ustedes quieran y tot es muy buena esa combinación de equipo en 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 use pero como digo tampoco el tot lo está haciendo también el tirre también se le veía que le faltaba un poquito de skill y el maui ahí andaba como digo el maui es muy bueno es uno de los mejores guardianes que han sacado porque tiene mucho CC y apoya muy bien el detalle de maui es que necesita equipo si no tiene equipo no puede hacer nada y lo he jugado mucho y creo que necesita mucho follow para hacer algo tiene muy buenos combos contra con si te combas obviamente con tu equipo pero pues si estás solo pues no haces nada y bueno gente esta fue la partida del día de hoy hasta la próxima ha